Vamos, con la seguridad de que como se mala no hay nada, registro el regreso de una competencia deslegal que nos quieren montar, visto que somos el paradigma de la neutralidad, la objetividad, la decencia. Me refiero a, jolines, el rincauche de la revista Cambio en forma web que han anunciado por ahí. Joder, desde el nombre en adelante todo es repugnante. Cambio, esa palabreja socialista y leninista para justificar la rebelión y el vandalismo. Cuando lo contrario del cambio son cosas tan sanas como la inmovilidad, la permanencia, la conserva, la perpetuidad, la gente de bien, el fascismo. Dicen que quieren ser un contrapoder, pues claro, luchar contra el poder es ponerse en el terreno de la subversión. La dueña de ese libelo es Patricia Lara, una exguerrillera del M19. Y el director, pues el cutre de coronel, otro Daniel que debería, como en la Biblia, ser tirado a los leones. Aliados con frentes peligrosos como Noticias Uno, otro Pasquima Merto. ¡Joder, gilipollas! Tradición, familia, propiedad y autodefensa.